Tenemos nuevo gameplay de Need for Speed Payback y hemos querido traeroslo para ver juntos cómo van a funcionar algunas de las pruebas a las que va a tener que enfrentarse Tyler. Ya sabéis, uno de los tres protagonistas que correrán y se jugarán la vida en esta Fortune Valley que viene a ser como Las Vegas y las zonas desérticas de Nevada que la rodean. Echad un vistazo porque la cosa pinta de lujo. Ya lo estáis viendo. Pruebas de aros de toda la vida. Primero sobre la arena en un formato más off-road y contra rivales bastante agresivos. Y luego sobre asfalto y huyendo de la policía que también aprieta bien y que parece que va a poner las cosas verdaderamente difíciles si queremos dar esquinazo a todas las unidades que salgan a nuestro paso siempre más rápida que los coches que podamos manejar incluso en modo nitro. Pues sí, los turbos vuelven a Need for Speed Payback como siempre ha sido marca de la serie. Turbos que prenden el tubo de escape y habrá que saber lanzar adecuadamente una vez se hayan obtenido con derrapes, adelantamientos y otras hazañas. El juego va a toda velocidad ya de por sí. Es de vértigo, clara señal de que gente que estuvo en Cliterium Games haciendo juegos de la saga Burnout ahora está en Ghost Games con este nuevo Need for Speed. Y es que de Burnout también este Need for Speed tiene los sobrecogedores accidentes aquí arriesgados en cómo se introducen y ejecutan. Ya veis que se disparan con estas breves cinemáticas y giros de cámara que paran un momento la acción para contemplarlos y luego nos devuelven al manejo en carretera. Es un gameplay que se interrumpirá mucho durante la extensa campaña repleta de misiones y en este mundo abierto que nos proponen. Ya lo probamos en el E3 y realmente esto de las interrupciones para giros de cámara es una decisión de diseño muy visual y espectacular pero que se siente un poco rara al menos en las primeras partidas. Veremos cuando tengamos el juego final el próximo 10 de noviembre, si cuando te acostumbras a estos cortes de gameplay por contemplar un buen piñazo, al final su inclusión es un acierto. Subidas de nivel y recompensas tras cada misión no hay duda de que va a haber. También se han visto por aquí para los tres personajes y para los que os lo preguntéis esta vez ya sin necesidad de conexión permanente que fue uno de los puntos más criticados de la anterior. ¿Qué os está pareciendo? ¿Estáis dispuestos a emular el rollito Fast and Furious en un videojuego? Contadnos en los comentarios y nos vemos en la carretera amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.